Este era uno que se hizo el equipo del comunio y convenció a todos sus amigos para que se hicieran y al final se hicieron muchas ligas de distintas competiciones, un sistema de porras y este amigo en concreto era el peor, no sabía hacer la alineación, tenía un equipazo, tenía a Messi, a Puyol, a Barcelona, a Piqué, a Márquez, a Henry y no los ponía y jornada tras jornada no los ponía, a Pedrito, Pedrito lo único que ponía pero luego lo marcaba y así es la historia. Ahí va el antepenúltimo gracias a dos que les sacaba 15 jornadas y no deberíamos ver dónde estaba. Esta es la historia del comunio. Pintaba mal desde el principio. Las gradas estaban al rojo vivo. Bengalas, lanzamientos de asientos y la continua provocación de cientos de hinchas belgas exaltados y ebrios. Un cóctel explosivo que tuvo un desagradable desenlace sobre el terreno de juego por los jugadores ya en el vestuario. Esto no forma parte del fútbol. No, ya no es como ayer. No, ya no es como ayer de las maestras. Doy vueltas sin parar Con la felicidad Y un gato corre por el tejado, huyendo de... ¿Estás peleado? Es que es que sabe más por lo que calle o por lo que habla. Si estás peleado con otro, ¿no? Yo no sé nada. ¿Pero por qué? Tú se me da cuenta yo que no viene mucho. No sé nada. No sé nada. Bueno, si van a casar o algo así. Al casario, ¿no? Yo creo que ya no se quería hacer nunca. No. Joder, yo diría. ¿Qué es lo que más te gusta del viaje que vas a hacer mañana? Mi viaje que he hecho él. A la extensión ida y vuelta. Y de la extensión... Y he vuelto. A poner unas recomendaciones. ¿Pero andaba a Cuervo o a Huelan? Ah, bueno. Bueno, ahí es... Cuando ha superado el contexto de los minutos, ha apretado en defensa... ¿A ti, Fran, te gusta la estación ni nada para eso? A mí, ¿por qué? No, ya no es como ayer. Me encuentro ahora mismo en un callejón sin salida. Estoy... Estoy pasando lo que está siendo mi vida últimamente y no... No me encuentro a mí mismo en este momento. Yo tenía una vida ordenada. Trabajo. De 8 a 3. Todos los días. De lunes a viernes. Tiempo libre. O sea, deporte. Yo salía con los amigos, la familia. Los fines de semana. Me ha gustado viajar. Ah, y los amigos son de fuera por internet. Me pongo en eso. Entonces hicimos un juego que era el Comuni. Con un equipo de fútbol. Y es como un manager de fútbol, ¿no? Tú tienes un equipo y unos jugadores con unos puntos. Y van sumando. Y es divertido. Entonces hay una clasificación. Es divertido. Vamos contando historias. Pero la cosa fue a más. Lo que pasa. Hicimos varias ligas, ¿no? De la liga española. La italiana. Portuguesa. La alemana. No había francesa. La brasileña empieza el 4 de marzo. Y ya no podía. Porque había que echar las porras. La porra Copa Rey de la UEFA. Y cada vez requería más tiempo. A averiguar los abrelatas. Los lesionados. Los titulares. Y me fui quitando. Ya no voy a clases de yoga. Y ya el pilates ya lo dejé. Porque cada vez requería más tiempo. Buscando la prensa. Leyendo mucho. Porque había que hacer una alineación correcta. Y yo me agobiaba mucho. Porque me estaba quedando sin tiempo. Y decidí pedir una reducción de jornada en la fábrica. Nada. Al principio no había problema. Era un poco arriesgado. Pero dejé la... Al final dejé ni jornada ni nada. Dejé la fábrica. Porque yo veía que el llevar comunión necesitaba mucho tiempo. Y el tema de los fichajes con los amigos. Se hacía a través de mensajes privados de Facebook. Porque si lo hacían en el foro. Te veían lo que iba a fichar. Te reventaban los fichajes. Y yo especialmente. Yo no conozco a los futbolistas. Y yo necesitaba hacerlo bien. Porque yo veía que jornada a jornada. Yo iba perdiendo puestos. Yo no sumaba. Y esto del Facebook. Me llevó. Que me hice una granja en el Facebook. Y eso ya fue ya. Ya la acabose. Ya no tenía tiempo ni de llevar comunión. Ni de la familia. Ya yo ni comía. Ni dormía. Y me hice una granja. Y ahora mismo estoy ahí con la granja. Hace poco me he gastado. Tres fajas de billetes. He puesto una puerta china. Que desentona bastante. Ahí planto mi hortaliza. Las recolecto. Envío jeep. Y esa es mi vida ahora mismo. Eso es lo que puedo decir. Si alguien pudiera ayudarme. No sé. Yo. Esto ha sido el curso de mi vida. Y necesito salir de aquí. Porque lo que no puede ser. Que yo planteé unas fresas. Y me quedé mirando el reloj. A ver cuando hay que recolectarlas. Y así un día y otro. Es muy difícil. Aumentar la granja. Hay un icono de 14x14. Pero vale mucho dinero. Y no puedo comprarlo para aumentar la granja. Y ahora encima ya. Que mi vida en la granja. Me veo estancado. Nada más que planto calabazas. Recojo calabazas. Pero. Tampoco es eso. No soy feliz yo con eso. Si alguien pudiera ayudarme. A como activar el icono de aumentar la granja. Como conseguir más billetes. Más monedas. Pues yo se lo agradecería. Porque yo veo granjas más grandes que la mía. Y no puedo conseguir. Muchas gracias. Me ha gustado. No. Ya no es como ayer. Voy. Rodando otra vez. Rodando otra vez. Rodando otra vez.